Bueno, hoy estamos con Martina Klein, que ha venido a hacer una presentación sobre colchones, pero antes de hablar del descanso, de cómo duermes y tal, que creo que es un tema bastante delicado, vamos a remontarnos un poquito a tu carrera profesional, a tus inicios. Empezaste muy joven siendo modelo, aterrizaste aquí en España, has hecho muchas campañas, has desfilado en muchas pasarelas, cuéntanos cómo acabaste en dicho mundo. El mundo de la moda, bueno, es una historia larga, pero básicamente, a ver, nosotros vinimos de Argentina cuando yo tenía 12 años y los principios nunca son fáciles, sobre todo, ahora la gente como que cambia más de país y es más fácil, pero entonces era como muy trascendental, entonces mis padres como que estaban ahí trabajando y intentando adaptarse y yo quería mi propia bicicleta y mis propias cosas y no quería molestar, entonces, bueno, pues la hija de unos amigos de mis padres hacía publicidad y catálogos súper chulos y salía y se ganaba su dinerito y yo dije, pues lo voy a intentar yo también. Y ese es el principio de todo, claro, luego, pues, que no te cojan en la agencia, que vuelves al año siguiente, que al final sí que te cojan, que haces 8.500 castings y no te cojan en ninguno, al final sí que te cojan en uno y así es como, y así, hijos míos, 25 o más años, hasta llegar al día de hoy que he hecho una carrera de modelo. Y fue un sueño cumplido al final, porque bueno, en principio era eso, quería conseguir tus cosas, pero luego... Bueno, pero nunca fue mi ambición, ¿no? Yo quiero ser modelo, quiero ser top model y esas cosas, o sea, siempre fue como una cosa de me está sucediendo, que es un poco la recomendación que yo le diría a las chicas en general, o sea, dejar tu vida y tus estudios por ser modelo no es algo sensato, porque ser modelo no es algo sensato, depende de caprichos, depende de cosas que no tienen mucho que ver contigo, entonces es como, bueno, yo estaba haciendo mi vida y mi carrera de modelo me iba sucediendo, me iba, pues, sería un trabajo, otro trabajo, otro trabajo, un viaje, y al final, pues, un momento que tuve que decidir, o sea, ya había faltado por trabajo, la mitad de tercero, que no sé qué año, entonces era buf, y ahora no sé qué de bachillerato, entonces tuve que decidir, bueno, o sea, yo no estoy pudiendo ir al colegio, ¿estudias o trabajas? Trabajo. Y es como que realmente, un poco como que la moda me robó de mi normalidad, que era, pues, estudiar, como Dios manda. Luego te surgieron nuevas oportunidades, participaste como protagonista en un videoclip de Miguel Bosé, ¿no? En 1992, creo que fue, más o menos, eras muy joven. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a...? Para entonces, en Barcelona, se hacía un montón de publicidad, y una de las productoras, que era Arruga, que había trabajado conmigo todo el tiempo, estábamos como, pues, eso, haciendo mil anuncios uno detrás de otro, y ellos estaban haciendo el videoclip a Miguel Bosé, y les faltaba una figura femenina. Estaba Miguel llorando por un lado, por el otro, ay, pobrecito, si tú no vuelves, si tú no vuelves, y le faltaba la figura femenina. Y como veníamos de trabajar, de hacer X anuncio, y hacíamos el siguiente tal, pues, me avisaron, me dijeron, oye, ¿tú querrías hacer unas imágenes del video de Miguel Bosé? Y yo, pues, claro, a él no le vas a conocer, vaya. Pero, bueno, vas a formar parte de eso, y es el día de hoy que es de las cosas más bonitas que he hecho. De hecho, cuando me volví a encontrar con él, le dije, no llores, que ya estoy aquí. Y no solo has hecho eso, pues, ha sido imagen de un video, de campañas, ha sido modelo. También te lanzaste al mundo televisivo como presentadora, como tertuliana. Cuéntanos cómo fue tu etapa, por ejemplo, en las mañanas de cuatro, o cómo terminaste siendo toda una viajera en Planeta Finito. Ay, qué chulo, ay, qué chulo todo eso. Bueno, son puertas y ventanas que se van abriendo un poco porque conoces a la gente, porque la publicidad o la moda te lleva a conocer, y porque no me corto ni un pelo, y entonces me proponen cosas, y según en qué situación me encuentre, pues, acepto y me embarco. A veces un poco de forma kamikaze, pero en general siempre me ha aportado cosas bonitas, ¿no? El programa de Planeta Finito es otra de mis experiencias más chulas, que me llevaron a la Toscana, y a hablar un poco de historia, y yo no había estado nunca en Florencia, y ni en la Toscana en general, y pude flipar a la vez que hacía un programa. Es como una forma de hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Y bueno, y trabajar al lado de Concha Campoy, que la quiero mucho, la quise mucho, y que es una referente de mujer hoy y siempre, ¿no? Es como... ha sido un privilegio estar a su lado. O sea que nada, son regalos que me ha dado mi profesión. También vimos tu lado más cómico en el Club del Chiste. ¿Cómo te aventuraste a hacer algo tan distinto? Pues kamikaze, lo que te digo yo, que soy muy kamikaze, y que si me aburro, soy peligrosísima. Entonces debía estar en unos momentos de, ¡ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer! Y bueno, y Globomedia, Dani Ecija, que es uno de los directores, me escuchó en un cumpleaños contar un chiste, y como que se les, no sé, se le unieron ciertos cables, y decidió que eso podía ser un formato televisivo, y lo fue, y de mucho éxito. O sea que, bueno, un gran visionario, y para mí fue otra de las etapas más importantes de mi vida y mi carrera. Lo que pasa es que, bueno, que ahí ya empezaba a ser madre, y ahí ya empiezas a intentar conciliar las dos cosas, y es complicado. ¿Y cómo fue trabajar con Leo Harblen o Anabel Alonso, David Amor? Precioso, divino, me reía mucho, y eso que madrugábamos una barbaridad, vivíamos, teníamos muy poca vida, porque nos recogían a las seis de la mañana, nos devolvían a las ocho de la noche, hechos un trapo, y nos pasábamos contando chistes todo el día, y yo creo que nunca me reí más, o sea, yo creo que en esa época tenía agujetas aquí, porque claro, es que estás trabajando con los mejores humoristas del país, o sea, es como que realmente nadie lo hace mejor que ellos, y yo tuve la suerte de estar rodeada de los mejores, o sea, que muy bien. No sé si has visto a Anabel Alonso en Masterchef, Celebrity, o a David Amor en tu cara, me suena, ¿tú participarías en un reality de ese estilo, como ellos? No. ¿Por qué? Bueno, me han invitado a participar en todos los que te puedas imaginar, y yo, es algo que siempre me parece muy bien de ver en los demás, no estoy muy... no me gustan los concursos, no me gusta el deporte de competición, no me gusta ganar y no me gusta perder, o sea, es una cosa como que va conmigo, y realmente es un problema que tengo, que igual tengo que analizar, pero... y eso, delante de tanta gente, o sea, es un tema que tenemos que choca conmigo, ¿no? Entonces, yo prefiero trabajar en algo en que no te tienen que votar, y no dependes de la votación de nadie, ni nadie te juzga, o sea, ya es bastante duro, me parece, como que en las redes uno está abierto a las críticas, ¿no? Como para, además, digamos, ser una pieza que uno puede, pues, tirar o puede valorar de una forma gratuita y, digamos, de una forma, pues, subjetiva, ¿no? No me gusta el concepto, y yo pensé que el tema reality es como que hace... Cuando empezó el primer Operación Triunfo, o Gran Hermano, y tal, pensé que era la flor de un día, y me equivoqué. Aquí sigue todo, y más, y más, y más, y más, y más, y más, y de todo, entonces, bueno, pues, yo soy una observadora sorprendida. Y, bueno, para terminar, ¿qué tal llevas la maternidad, la llegada de Erika? ¿Cómo te has tocado tu vida con el descanso? ¿Con el descanso mal? Con mi vida bien, es una maravilla, o sea, la llegada de un niño, por lo menos la llegada de Erika a nuestra casa, nos ha traído cosas preciosas, y yo ya dormiré. O sea, no realmente te digo en serio, si bien hoy estábamos hablando de lo importante, que es el descanso, que es importantísimo, yo sé que, bueno, que en esta etapa de mi vida está en segundo lugar, y estoy deseando poder tener tiempo para mejorar la calidad de ese descanso, ¿no? Con una gama como esta, como la Ivet de Flex, para poder mejorar la calidad de mi sueño. Ahora mismo, como no hay, no lo puedo mejorar mucho. Hay otras prioridades. Claro, sí, sí, y muy feliz, ¿eh? O sea, es como... es... 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 ¿Algún proyecto futuro, además de estar a cargo de tu familia, de tus niños? Tengo proyectos bonitos, desde hace un año que estoy con una marca de decoración, no sé si lo sabemos, se llama lo de Manuela, es decoración textil del hogar, pues hacemos sábanas de lino, y cojines de lino, y manteles de lino, y vajilla de limos, o sea, es un punto más de calidad, un poco obviando el low cost y entrando calidad a casa, de esas cosas que perduran y que duran, que llevan, que viven contigo, y que el día de mañana tú le das a tu hija el mantel de nino, que te acompañó durante todos los domingos, ¿no? Es darle un poquito de valor a los objetos que entran en casa, y esa es nuestra filosofía de marca, que es una maravilla, estoy muy contenta. Bueno, muchas gracias, Martina. A vosotros, muchas gracias.